buenas noches aquí comienza la venganza será terrible cómo les va patrillo barton cómo le va como como si patrillo barton fuera dos personas como como les va patrillo barton y cómo les va a ustedes y les pi muy bien muy bien acá estamos en monte grande las noches pero usted no sale de monte grande conoce el mundo sale un poco cuáles son no sale ni entra porque no viven en monte grande a ver dígame porque usted ya que es me imagino a esta altura ciudadano ilustre de monte grande y tengo tengo un tengo un papel un firmado por un intendente de los años 90 donde me declara vecino ilustre claro no le daba para ciudadano porque vecino era el de al lado arriba ilustre era el de al lado y usted vecino ilustre porque vivía al lado así sí a mí a mí también me dieron ese título el membrete al lado de horacio ferrer claro que piola a él lo nombraron ciudadano ilustre y a mí vecino ilustre porque vivía al lado acá de la zapatería él este tenía mucho a mucha esperanza en que yo fuera ciudadano ilustre y claro porque iba a ser vecino ilustre iba a ser vecino ilustre ahora usted y les pique conoce tanto monte grande nos dirá sin ninguna dificultad y de corrido cuáles son las calles que limitan el a la localidad de monte grande son rutas directamente no calles rutas tenemos el camino de cintura de una 4 ruta 4 ruta 4 claro claro del otro lado bueno es un poco difuso digamos su conocimiento es un poco difuso se va a los límites se van como en un degradé si usted no está en monte grande a mí me pasa eso también con los lugares que no conozco en el otro extremo es la ruta que va que surca canning digamos entre este barrio y creo que la calle canning si la conozco ahora ahora se llama escarabrini ortiz pero no nunca pensé que era tan cerca monte grande no la localidad canning usted dice la ruta 52 la castex se llama castex después se transforma en la ruta como quien va para san vicente y señores esa que pasa por la rotonda de san vicente del otro lado la rechieri y al señor y al fondo bueno este es un programa extraordinario que estamos haciendo hoy con límites de monte grande recorridos de colectivos así decía borges que hablando de la familia de su esposa la que fue su esposa durante un breve tiempo decía que sus conversaciones versaban acerca del recorrido de los colectivos mire esa es la malicia clásica de borges porque seguramente muy gracioso hay que ver cómo se habla de los recorridos de los colectivos porque él se puede hablar de un modo filosófico sí y no sólo por ejemplo quién es capaz de decir cuál es el recorrido de un colectivo acaso acaso borges finalmente todos los recorridos son el mismo muy bien por el estilo pero y sin ir tan lejos los pasos todos de nuestra vida van configurando una especie de recorrido que nosotros no no podemos registrar pero que existe para alguien bueno eso eso también es una manera filosófica de hablar del recorrido de los colectivos ahora saber si el 63 para anda por cabildo es otra cosa sí le decía de la malicia porque seguramente borges convió en casares tuvieron muchas de esas charlas domésticas que bien podrían haber sido sobre colectivos y las tenían sobre quizá pero que a borges a borges a borges le interesaba hoy estoy nombrando por dos las personas que son sólo una pero en el caso de borges la ese final suele confundir a muchos incautos como yo creyendo que se trata de dos personas no hay ni hablar de ortega y gasset y vio y casare sí claro bueno borges y vio y casares los tres solían hablar mucho no ya de recorridos de colectivos sino de límites de barrios de caminatas y cosas así no hay hay un libro vio y casares que se me va al título pero que es muy muy grande que es como una especie de de cuaderno de diario de vio y casares creo que se llama algo tiene cuaderno se llama borges no 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 eso sí esa es la biografía de borges pero digo no no de del día a día de vio y y que tiene todas estas pequeñas cosas y cuenta mucho habla mucho de su peluquero por ejemplo en ese libro y pero el libro que yo le digo es también a bueno y no será este un libro de unas buenas 800 páginas sí sí pero ahora que es otro era era un diario bueno vio y ha escrito unos libros raros muy 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 graciosos no hay uno que consiste todos en en literatura chusca literatura de murguera tales como eso figura así amor de regadera figura allí y si pública es la mujer bla 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 todos todos esos versitos chuscos que me enseñaba mi abuelo están en ese libro que creo que se llama de jardines ajenos es un libro de una colección las 100 mejores poesías chanchas de la lengua castellana muy divertido muy bueno no sé cómo llegamos hasta aquí bueno por los colectivos apolar por los límites de los partidos de que van a poner es hablando de límites tengo aquí un informe de la embajada norteamericana le digo que no es el único en el ambiente no 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 yo solía detenerme solía detenerme en la puerta misma de la embajada norteamericana a a besar señoritas a favor de la de la oscuridad que allí reinaba a la calle venezuela no que venezuela si hay otra vez hay en palermo sí pero hay una avenida venezuela así no sé cómo se llaman las calles por ahí es insólito que se llame así hoy por hoy sí hoy por hoy no sí el caso es que yo me detenía ahí con el auto y entonces una cosa traía la otra con señoritas que apenas conocía en otra época en que yo era una persona poco recomendado escúcheme lo debe entender filmado por todos lados a usted sí porque hay cámaras yo lo sé ahora en algún momento de mi vida comprendí que en aquellos momentos de solaz para mí seguramente estaba siendo filmado y hoy soy el ame reír de del embajador no de los de los ministros de baile sabe que creo que esa avenida colombia no es bueno no es venezuela bueno hay al lado no bueno si esa venía a colombia venía a colombia ahí en palermo bueno en la embajada aprovechando mi amistad y el conocimiento estrecho aunque involuntario que tienen de mí me ha mandado este informe que es para los ciudadanos norteamericanos que residen o visitan la argentina sabiendo que muchos ciudadanos norteamericanos escuchan este programa o sea que usted tiene una información reservada calificada una información top secret sí sí bueno 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 las pastillas que mejor hacen a tu garganta top secret bien el caso que es que el informe es sobre esto mensaje de seguridad para ciudadanos estadounidenses es importante conocer los alrededores para no ser víctima de delitos bueno con un señor norteamericano conozca los delitos que generalmente se reportan a la embajada en general son robos no violentos o hurtos en especial en zonas turísticas como la boca o recoleta no creo que yo creo que en recoleta si se sienta a comer en un restaurante claro en los dueños de los restaurantes serían en este caso los victimarios bien recuerde amigo norteamericano o recuerda o joven americana que escuchas este programa que puede ser víctima de un delito en cualquier momento del día eso es lo que tiene la argentina no hay horario no hay no hay horario me causa risa y sorpresa este aviso estrafalario pues ha de saber la empresa que el robo no tiene horario bien es común que los delincuentes estén bien vestidos a la argentina eso es lo que tenemos el delincuente siempre bien vestido es más si usted quiere distinguir a un delincuente fíjese si está bien empinchada claro por eso nosotros damos prueba de honestidad con nuestro aspecto claro nuestro aspecto probablemente andrajoso si en cuenta de nuestra calidad moral es común que a los delincuentes no pueda entonces identificárselo fácilmente no como en otros países donde van con una gorra una un antifaz y una porra en la mano para mayor información sobre recursos para víctimas de delito haga click aquí no no donde aquí no señor me imagino usted porque eso lo bajó de un sitio de internet de la embajada lo bajó de la tiene que ser un botón yo lo bajé directamente para si quiere si quiere seguir tiene que hacer click aquí consejos vigile carteras eso parece escrito por un extranjero no si vigile carteras vigile carteras mochilas laptops y equipaje en especial en el transporte público aeropuertos terminales de autobús y restaurant en particular en los restaurantes deje su cartera sobre la falda claro mientras está almorzando por ejemplo mientras usted pide falda por ejemplo sí no pero mucha gente las cuelga o la apoya en un la silla bueno acá dice deje su cartera sobre la falda no la deje en el piso o colgada de la silla a la falda a la falda me imagino no no a la cartera no no va usted señora o joven americana que escucha este programa a creer que en la argentina al cenar en pedemonte no bajamos la falda por el piso o la colgamos de la silla señorita por favor pero no pero es muy incómodo cenar con la cartera sobre la falda y con la falda en el piso no le digo no pero se le van cayendo las cosas arriba de la cartera si se te cae todo el tubo con los ravioles todo señor después sabe lo que tiene esa cartera claro tenga cuidado con el truco de la mostaza cuál es no lo conozco cuál es no lo conozco yo no lo conozco me parece acá lo describen pero es muy malo me parece que le tiran un chorro de mostaza a la camisa sí eso una de las personas distrae a la víctima ponele tirándole mostaza y la otra se ofrece a limpiársela sí acá mezclan una pregunta de la hora que es totalmente innecesaria porque claro también y un tercero le roba la billetera o cartera me parece que es muy complejo el truco pero eso primero que eso habla de un emprendimiento de tres tiene que tener mucho claro es que acá en argentina estamos tratando de multiplicar los emprendimientos sí bueno yo les explico cómo es el procedimiento hay una perdón ¿usted quién es? ¿usted quién es? un ladrón evidentemente no yo trabajé muchísimo en la embajada de Estados Unidos ah no en la parte digamos de donde está el embajador sino en la parte administrativa ¿y qué hacían la administrativa usted? oficinas administrativas también ¿cómo también? ¿cómo también? escúcheme el procedimiento es el siguiente viene una persona con un pomo de mostaza le tira un chorro de mostaza en la camisa carnaval carnaval le grita para enfatizar la cosa usted se sorprende porque bueno le aparece una mancha en la camisa en ese mismo instante aparece el segundo ladrón que dice ¿qué hora es? y usted tiene que mientras se limpia tiene que mirar el reloj y decir la hora pero cómo alguien usted cree verosímil que a un tipo que acaba de caerse le mostaza arriba se va a acercar un tercero a preguntar la hora hoy que nadie tiene la reloj además lo inventaron en la embajada norteamericana todo puede ser posible porque directamente si se comía a limpiarlo puede ser que ese sea el otro chorro pero no necesita preguntarle la hora bueno evidentemente no es un buen truco no 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 use bolsos que se llevan al frente del cuerpo no atrique eso como eso nos lo dicen a cada rato no hace falta ser de la embajada norteamericana para decir eso después también póngase la mochila al frente en lugares con mucha gente en lugares con mucha gente es decir la mochila se la tiene que poner al frente y estar solamente en lugares con mucha gente si no no bueno o entendí mal no no entendió mal no entendió mal cuando está en lugares con mucha gente la mochila va adelante ah y cuando está con con poca gente se la pone atrás si no 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 es de mucha gente entonces no sé lo que estoy leyendo no no alcanzo a entender no siempre adelante déjesela ah entonces para que me me hace la aclaración en lugares con mucha gente ahora no bueno ahora dígame cómo hace un gringo vamos a llamarlos así si como 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 hace un un gringo un gringo un gringo por ejemplo cuando va a bailar eh vio que el gringo se para a mirar como bailan tango ahí en San Teno en la calle claro y después consiguen cosas como los tangos que se bailan en las películas no no como como gracia la bailarina saca al gringo a bailar y le enseña unos pasos ahí unos pasos que son falsos son falsos son falsos ponen la cara para el costado y caminan para adelante y se ponen una flor entre los dientes y estiran la mano y macanas que les enseñamos para para jorobar pero eso es el turismo creo que el argentino tiene pierde el tiempo en esas cosas después los Estados Unidos se convierten en el líder del mundo y nosotros no pero los engañamos en esas cosas bueno pero porque es lo turístico ahora dígame como hace el gringo teniendo la mochila adelante para bailar un tango con ese obstáculo tan eh tan contundente como es una mochila a lo mejor por eso bailan así ah debe ser ahora le digo una cosa como eh reconocer una bailarina que es ladrona si la si la bailarina a ver eso me interesa bueno claro si la bailarina cuando baila el tango le pasa el brazo por los hombros si por la espalda es una bailarina verdadera si la bailarina la mano la mete en su bolsillo de atrás donde tiene la billeta muy bueno es ladrona es ladrona es ladrona porque claro le dice este es el paso que se lleva ahora le mete la mano en el bolsillo de atrás en el grilo y y ahí usted o joven norteamericano si dice le dice le puede decir usted es ladrona si ahí le puede decir pero sabe que como el gringo tomó la precaución de no guardar la plata en un bolsillo no va a ser tan obvio claro él la tiene en una riñonera en la ingle claro ese paso todavía es peor es más sospechoso o sea si usted va a bailar tango sea norteamericano no vamos y la persona que baila con usted le mete la mano en la riñonera que usted lleva en la ingle si no sé lo que me pesco y bueno si se puede pescar una fortuna no sé qué decirle depende el monto bueno si lo que fuere se trata de que de un hurto claro claro usted está poniendo la mano en el hurto no en la ingle a ingles ingles mire la verdad que me están dando ganas a mí de afanarlo tengo ganas de afanarlo ahora mismo ahí tengo el monto bueno dice no se mueva por lugares que no conozca en especial por la noche no se mueva bien si si no ande no llame la atención como extranjero claro ya sea hablando en voz alta o provocando un disturbio ya se sabe que los extranjeros se distinguen por hablar en voz alta y por provocar disturbios lo que quiere decir el informe que pero que cosa suceso usted no tiene que eh hablar con nadie si usted es extranjero si por ejemplo tiene que transitar en silencio si se sienta a comer un restaurante no habla para que no se note que usted es extranjero usted no es argentino hágase el argentino claro es difícil pero un argentino en silencio también es una cosa sospechosa sospechosa sí 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 bueno mantenga un perfil bajo también se van a dar cuenta que no es argentino para no ser objeto de un robo después no use joyas ni relojes valiosos ni llamativos ni deje a la vista cámaras de fotos celulares u otros aparatos de valor y para que soy rico entonces no y además para que es turista y para que soy norteamericano rico y turista sino para dejar a la vista todas esas cosas para eso me hago argentino claro que si usted si va a salir si va a salir a recorrer la ciudad le doy un consejo voy a salir a recorrer ciudad bueno tiene que ponerse unas bermudas una camiseta y una zapatilla listo no tiene que llevar ningún objeto más nada yo le digo tengo una camisa que se usa afuera que van muchos flores muchos flores anteojos negros sombrero de pajo y de paja paja bueno mire yo estoy soy el coordinador del grupo hoy los voy a hacer un city tour los voy a pasear por la ciudad de Buenos Aires sí capital bueno hoy vamos a hacer el barrio de Villa Crespo sí nos dijeron que esquina Homero Mansi donde se compusieron tangos sí exactamente usted también Villa Crespo el tu pelo en el crepúsculo Crespo Crespo mire usted los dos vienen juntos son amigos sí sí somos norteamericanos ambos los dos sí sí pero son amigos trabajamos juntos en una empresa en una empresa de computación ah bueno casi está al borde de obtener la ciudadanía italiana usted dígame de qué lugar de los eeuu son Silicon Valley de Silicon Valley Silicon Valley sí saben mucho de tecnología y todo esto no no bueno después los vamos a llevar a comer eh Nuestra comida típica, el asado. ¡Asado! 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 ¡Allá a la sombra! ¡Una sombra! ¡Otro día queremos comer chorizos! ¡Chorizos! ¡Otro día que nos lleven a chorizos! ¡Sí! ¡Ah, la localidad de chorizos! ¡Es muy lindo allí, ¿verdad? ¡No, chorizos fabrican hilo! ¡No, no, mire! Chorizo es otra comida que, mire, es como esto, más o menos. ¡Oh! ¡Oh! ¡El dinero! ¡Apareció el dinero! ¡Que me querían robar! Si ustedes quieren, para mayor seguridad y que estén tranquilos, ustedes me pueden dar sus objetos de valor, yo los resguardo, ustedes van a pasear y después con la combi, yo los paso a buscar. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Sí! Podemos dejarle objetos de valor, por ejemplo, joyas, aparatos, llamativas, todo. Todo, 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 todo. Ustedes pasean tranquilos por donde quieran. Le hago una pregunta porque, además de la computadora y de la cámara fotográfica y la filmadora que traigo, traigo una bolsa con bitcoins. También se lo puedo dejar. ¿Y cómo son los bitcoins para estar en una bolsa? ¡Con brisco! ¡Con bizcocho! ¡Bitcoins de grasa! ¿Tiene usted? ¿Cómo es? ¡Bitcoins! ¿Cuál es el material el bitcóin? ¿No tiene? Son criptomonedas, son monedas cripto. ¿Sí? Llamas millonarios en brisco. Bueno, pero son monedas digitales. Criptomonedas que antes valían un dólar, ahora diez mil dólares cada moneda. todo, todo lo ponen acá en esta canasta. ¿En esta? ¡Oh, canasta! Sombrero. ¡Baja! No, no, no. Canasta. Llenan la canasta con todo lo que tengan. Y yo los paso a buscar en media hora. Llamas ahí en Corrientes y Eduardo Acevedo. Y Acevedo, ¿no? ¿Qué hacen? Corrientes y Acevedo. En esa esquina yo los voy a levantar con la combi. ¿Estamos? En media hora. Bueno, ahora esperamos, esperamos. Mientras le doy otros consejos, dice, deje su pasaporte en la caja de seguridad del hotel y lleve con usted solo una fotocopia. ¿Cómo una fotocopia? Lo para la cara y lo mandan adentro. ¿Qué fotocopia? ¿No sirve la fotocopia? No, ¿cómo le va a dar una fotocopia de su documento? Pero le digo que si quiere una fotocopia de los dólares que tengo. No, le digo, es un muy buen consejo porque si le llegan a robar el pasaporte no puede salir del país, ¿eh? No puede salir de la Argentina. Bueno, pero para eso... La totalidad de los ciudadanos americanos que viven en Argentina es porque perdieron el pasaporte. y si la verdad que no se le ocurre con ninguna otra razón. Dice, no lleve consigo grandes sumas de dinero. Utilice los cajeros automáticos que están en lugares públicos. En caso de ser abordado no se resista. No, no, yo no me lo resisto. Entregue lo que le piden. Sí. Esto se lo van a decir con un revólver en la mano, ¿no? Para evitar una situación violenta. Y nada más. Intente pagar con montos justos. Claro, claro, no andar sacando el fajo de... El monto justo. No, monto justo de exacto, no de justicia, ¿eh? Claro. Sí, sí, claro, perdón. Porque por ahí saca el fajo de dólares y ya todo el mundo... Claro, usted pela el pacoy ahí y que dura, lo que duran 20 guitas en la puerta de un colegio. Ah, le mira todo el fajo de 100 dólares. Bueno, y evite que le entreguen billetes falsos con el vuelto de esa manera. ¿Por qué? Claro. Porque al no haber vuelto... Claro. Quédese con el vuelto. Ya con eso usted evita que le entreguen billetes falsos. Sí, bueno, pero pierde el vuelto. Ah, bueno, todo no se puede. Bueno. Verifique los billetes que le entregan colocándolos al trasluz. Intente distinguir la marca de agua con la cara de algún expresidente y sus iniciales. Sí. Por ejemplo, Arturo Frondizi. Escúcheme. No, pero no está Frondizi en los billetes. Acá me dio... Es de un expresidente, puede ser cualquiera. Usa guarenté. Un billete de tres pesos con la cara de Frondizi y me la tengo que bancar. Escúcheme, acá hay un guanaco en la foto. Sí. Ah, ese no es Frondizi. No. No es verdadero el billete este. Es falso. Sí, no, es verdadero porque después se pusieron animales. Sí, claro. Bueno, encontrará un hilo de seguridad. ¿Dónde? ¿A qué no? ¿Dónde hay hilo de seguridad? Sí, en la Argentina los billetes tienen un hilo de seguridad para que no se lo afanan. No, señor. Usted lo trae atado al billete con un hilo en el dedo. El ladrón cree que ya se lo afanó y usted tira del hilo y lo recupera. No, hay billetes que tienen un hilo de seguridad que está cosido y hay otras cosas que... los cosemos a mano, ¿eh? Bueno, no, no creo eso. Si es un billete falso, el hilo plateado tiene pintitas. Acá en la Argentina ordenamos todo. Ah, bueno. Ahora, cuando hagan... Están haciendo billetes falsos que ya dicen. Es falso. Billete falso. Y vos ya sabés. No, antes había unos billetes del peso argentino, ya ni me acuerdo de qué billete, que tenía como unos pelitos chiquitos, ¿se acuerdan? estaba con los mismos color del billete, como que alguien se hubiera cortado los bigotes arriba de los billetes. ¿Los falsos? Ah, me acuerdo, sí. Me acuerdo que el papel tenía como unos pelitos. ¿Cómo va a tener pelos un papel? sí, no vio los billetes, eran con pelos. Eran con perros, a lo mejor. Eran uno de los animales que le habían puesto. no, eran pelitos, pero que estaban en la misma conformación del papel, adentro del papel. Mire, yo he visto muchas cosas con pelos, pero papel no. Si usted, jugamos a la, no sé cómo se llama ese juego, dice, a ver, bueno, vamos a nombrar cosas con pelos. Sí. A ver, empiece usted. Billetes de un peso. No, señor, no es lo primero que uno nombra. Los billetes de un peso no tienen pelos, ya lo sabemos. Bueno, cuando paga el importe de un taxi, vigile las manos del taxista, a ver si tienen pelos. No, Ah, no. Tiene que ir las manos sobre el volante. Eso quiere decir. Momento, la embajada de los Estados Unidos está dudando de la moralidad de nuestros taxistas. Sí, sí, sabe que sí. Que corre por cuenta de ellos, ¿no? Sí, sí. Digo porque no sería nada extraño una marcha con bocinazos frente a la embajada de los Estados Unidos por parte de los taxistas que han sido puestos en duda, ¿eh? Así que, bueno. Bueno, quedan pocos consejos, quedan, ¿eh? General, es cómo protegerse del delito, al llegar a su casa o norteamericano que escuchas este programa, debes entrar con el auto en el garage o estacionar en la calle. Ahí está una pregunta. ¿Pero usted viene de vacaciones o vino a vivir? Bueno, pero alquilé una casa, alquilamos una casa. Alquiló una casa por Airbnb en internet y para mí tiene que dejar el auto en la calle y saltar corriendo y meterse en la casa. Es una casa de una familia que está de vacaciones y que nos alquila a nosotros. Digo yo, sin acento ya norteamericano porque me estoy acostumbrando. Y enseguida agarró el tono, muy bien. Sí, sí, sí. Si nota algo extraño o que lo siguen, no entre, no entre. ¿Y a dónde va? ¿Sigue de largo? Nada, sigue de largo y advierta por celular a un conocido. ¿Qué conocido? Un conocido tengo que llamar a Milwaukee. Bueno, ¿qué pasa con los vidrios polarizados? ¿Reducen el riesgo de robo? No. Bueno. No, no porque, al contrario, protegen a los ladrones que están adentro. La respuesta adecuada es, en la Argentina, Mr. Coso, el uso de vidrios polarizados está prohibido por la ley de tránsito. Sí, está prohibido, pero se ve por todos lados. Todos los autos tienen vidrios polarizados. Sí. Así que bueno. El informe tiene que aclarar que lo que está prohibido no necesariamente es cumplido. Está permitido. Claro. Bueno, me encantó este informe. Sí, muy lindo. La verdad que dan ganas de viajar. Mucha gente, mucha gente, mucha gente escucha el programa y son extranjeros, así que les va a venir muy bien. ¿cómo tarda este muchacho que se ofreció guardarnos artículos de valor? Sí. Estamos aquí parados en la esquina de... Hace medo, hace medo. Sí, hace medo. Sí. Y hace mucho ya que estamos. Sí. Yo incluso le di la chequera. Además de los bitcoins, tenía una chequera, digo, se me puede llegar a mojar, se la di. Oye, ¿por qué no lo llamas teléfono, muchacho? Sí, 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 acá tengo el número. A ver. Pero el teléfono se lo di a él. Claro, el teléfono es considerado valioso. Bueno, esperemos, sigamos esperando. Mientras tanto, podemos ver qué es lo que dicen nuestros oyentes argentinos. Bueno, a ver, mensajes que han llegado a través de nuestras vías de comunicación, que son en redes sociales, nos encuentran como la venganza radio, y si no, también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585 5580. Y ahí hay mensajes, Guile. Sí, mensajes. En este caso de Pamela, de Canelones, Uruguay. Dice, un día, allá en el año 2001, entré a una librería buscando material para el Instituto de Profesores Artigas, y el librero, al final de la conversación, me recomendó este programa. Y ya hace 20 años que los escucho y los fines de semana los extraño. Un abrazo. Pamela. Muchas gracias. Desde Zapala, Neuquén, esperando el programa. Permítame expresarle un sincero agradecimiento por hacerme conocer el vals absurdo. Dice de Horacio Molina, en realidad, es un vals de Espósito, creo, que canta y ha cantado como nadie. Horacio Molina. Sí, sí. De esto lo dice Martín de Neuquén. Dale. Mira, aquí por WhatsApp escribe Doris de Montevideo y pone el horario en el que escribe y es un dato importante y ya va a ver por qué. 1 y 25 dice soy Doris de Montevideo, nunca me leyeron los mensajes o no llegan, quizás haya acomodado, quiero el Calixto Bananero. De Calixto, sí. El Calixto Bananero. Sí. 1 y 28 escribe otra vez Doris no me leen ni cantan lo que pido, voy a hacer un piquete en la casa de Dolina cuando pase la pandemia. Bueno. Escribe Doris 1317 soy Doris de Montevideo, vivo pegado al Parque Rivera, bueno, y así sigue con los mensajes Doris que finalmente le leímos algo. Buenas tardes, soy Nicolás de Cleu, quisiera saber si tiene ganas de hablar de la sedia estercoraria con todos los detalles que cuelgan. Bueno. Buenas noches, amigos. Alejandro le pido, suponiendo que la conoce, cuente a la audiencia la historia de la canción Estefani de Alfredo Zitarrosa y que bueno sería que pudiera cantarla. No conozco la historia de Estefani, conozco la canción Estefani. Honestamente me parece que tiene un nombre que la desacredita, la pone fuera de género, es una sensación mía, lo puedo decir como admirador que soy de Zitarrosa, ¿no? Pero si en vez de Estefani se hubiera llamado Angélica, la canción me hubiera gustado más. Pero escuchar a Zitarrosa con esa voz criolla, tan oriental, tan austera, decir, Estefani, esto lo dice Lito Ríos de Casilda, ¿eh? Dale. Bueno, nos escribe Oscar de Montevideo y dice, siendo joven iba a Buenos Aires, entre paréntesis la gran ciudad, y concurría a las peluquerías del centro para afeitarme y como paso previo ofrecían fomentos que consistían en aplicar en la cara toallas calientes al vapor para ablandar la barba y las extraían de un calentador a gas, ¿eh? Sí, no moríamos todos en la explosión porque Dios era grande. Bueno, dicen, y eran calentadores, no eran autoclaves. Oscar de Montevideo. Soy cirujano hace 20 años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los escucho, los escucho, sería mejor, desde antes de recibirme. El autoclave se usa para esterilizar el material quirúrgico. Es uno de algunos de los métodos que usamos. Ya sé que ayer lo dijeron, pero bueno, para contarles algo. Bolín, estoy leyendo Gardel de Piña. ¿Usted colaboró algo por ahí? No, 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 para nada. Abrazo a los tres. Algunas anécdotas intercambiaron allá en Barcelona. Hemos conversado mucho sobre Gardel, incluso en Barcelona. Estuvimos una noche cuando él estaba preparando el libro, pero yo no, no le dije nada que él no supiera. Esto lo dice Matías. ¿Eh? Una noche que era su cumpleaños, además. Era su cumpleaños. Sí que era mi cumpleaños, sí. Y además era su cumpleaños. Mire, aquí, hoy hay muchos mensajes del Uruguay y muchos, por lo que estoy viendo, nos aclaran que allá sí hay sándwiches de migas, al igual que acá. Sí, claro. Que se llaman olímpicos, los triples. Sí, sí. Tráiganme un olímpico y... Dicen que el de migas le dicen sándwich y el otro, el sándwich nuestro es el refuerzo. El refuerzo. Incluso, sí. Esto lo dice... Me voy a comer un refuerzo con la Nelly. Esteban de Alicante, los escucho todas las mañanas mientras trabajo. Sí. He notado que esta semana estáis de mejor humor. Me alegro mucho, es verdad. Mire qué bueno oído. Algerina... No estábamos muy bien de salud, no estábamos muy bien de salud, sabe usted. En serio, ¿eh? Me empiezo a reír y mi pareja española me dice, ¡Ya estás canto los chamejos de la radio! Son todos payasos los españoles. Menos mal que no tienen nuestra dirección y no se juro que nos visitarían. Bueno, un abrazo, gracias por el buen rollo, dice Esteban de Alicante. En la misma línea, mire, que decía Angelina de Barrio Sur, que es lo que dije antes de los Olímpicos, algo parecido, dice Ana de Montevideo, pero que está en Barcelona, cita a una confitería de Marcelo Té de Alvedar y Suipacha, que hacían unas medialunas espectaculares y grandes sándwiches de miga. Bueno, ella trabajó ahí. Y Gastón Mego, de Rocha, también dice otro tanto y dice que este equipo de la venganza es su preferido. Escuchaba el programa de antes, dice. Ah, bueno, no. Lo felicito. Ya se sabe cómo terminaron. Escúcheme, escribe Mónica de Balvanera y dice Guilespe tiene razón. El hospital Pedro Elizalde es el hospital pediátrico más antiguo de América. Sí, incluso siguen con las mismas tecnologías de hace 120 años. Sí, necesitamos preservando los mismos medicamentos, los mismos médicos. Y los niños ya son viejos inclusive. claro, ahora han tenido que adaptarse. Es un hospital geriátrico ahora. Bueno, dice, también fue llamado Casa Cuna, que está ubicado en Barracas. en Constitución, claro. Todos los mensajes que dicen Guilespe tiene razón los escribió usted. Bueno, bueno. Soy Cristian de Monserrat. Quería decir que Barton tiene razón. Por otra parte, me encanta cuando el maestro toca el tango de la flor de regadera. Muy bien. ¿Qué más? ¿Sabe qué? Eso después le queda grabado. Estuve la otra noche y no me podía dormir con esa melodía. Sí, sí. Es un meme. Sí, sí, es un meme. Vale. Perdón, Rubén de la Capital dice, es muy complicado simplificarle la vida a la gente si nuestros datos personales están registradas en la ANSES, está la huella digital y salen todos los datos. ¿No podría aparecer un cartel que diga decías recibir la vacuna contra el coronavirus? Y apoya el dedo si pone sí o pone no. Y listo. Nos da la idea. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, dígame. ¿Cómo es el de Capital? Porque es verdad que en la ANSES están registrados todos nuestros datos como en la RENAPER como Ciudadanos. Sí. Entonces, él dice, bueno, pone el dedo ahí y le salen todos los datos suyos. Sí. De mismo modo le pueden preguntar ¿se va a dar la vacuna sí o no? Usted pone sí, le dan un turno. Él pone no. Se la dan, claro. Está muy bien eso, le vendría muy bien a mi tía. Sí. Paso le manda muchos saludos a la gente de Capital que está con el tema de la vacuna porque ella tiene 97 años y no se la dieron. Sí. Todavía no se la dieron. Diga que es afiliada a una prepaga. Sí. Estaba un poco enojada, mi tía. No sé bien cómo es el asunto, no me quiero meter. Bueno. No me quiero meter. No me quiero meter. Pero tiene 97 y todavía no se la dieron, si me permite la forma de decirlo. Sí. Bueno, les cuento que este, el deberizo, justamente, que nos escribió, dice, les cuento que ayer tuve la dicha de ser vacunada. Estoy exultado. Exultante feliz de recibir mi dosis. Bueno, este el deberizo. Un fuerte abrazo. Sí, sí. Bueno. Hola, vengadores. Aquí Juan. Estoy totalmente en desacuerdo con que la frutilla no es rica. Todo lo contrario. Es deliciosa. Bueno. Bueno. Y no se puede discutir sobre gustos. Es absurdo. Sobre gustos no hay nada escrito. Sí, no, no. Es absurdo. Soy Ezequiel de San Juan. Dice, me llamó la atención lo de la gata peluda. Acá en San Juan se la conoce como cuncuna. Nunca lo había escuchado. Es mucho mejor gata peluda, discúlpeme. Pero cuncuna es más amigable. Sí, es menos peligrosa, evidentemente. Sí, dale. Acá nos escribe Juan Roger, es la primera vez que escribe, pero escucha el programa desde que usted estaba en Radio El Mundo, así que imagínese. Y le pregunta el nombre de una canción que cantaba su padre que la letra dice algo más o menos así, ¿te acordás Milonguita? Vos eras la pebeta más linda. Sí, se trata del tango Milonguita, muy conocido. La pebeta más linda y chiclana, la pollera, cortona y la trenza, y en la trenza es un beso de sol. Y en aquellas noches de verano, que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango, chamuyá de bajito de amor. flor de lujo y de placer, flor de noche y cabareje, milonguita, los hombres te han hecho mal y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal. Muy bien. Muy bien. Milonguita, de Enrique Delfino, muy lindo tal. Dale. Lucas de Pueyrredón dice, Alejandro, ¿cuándo el nuevo libro? Y estamos ya en la parte final, ya en la parte final, y he dispuesto a algunas cuestiones técnicas relacionadas con el Word, todo eso, porque es un libro difícil de escribir, porque está al mismo tiempo en dos planos. Claro, las notas al pie, ¿no? Ah, claro. Por un lado arriba están los cuentos y abajo las notas al pie, que van creciendo poco a poco y... Es necesario diseñarlo con cuidado. Claro, tiene que coincidir. Pero va a salir este año, eso sí lo podemos... Va a salir este año, seguro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La palabra para salida en las rutas alemanas es Ausfahrt. Ausfahrt. Les cuento que cuando llegué aquí pregunté quién había sido Alexander Plast, porque pensaba que Platz era el apellido. No, Platz es plaza. Bueno, y todo así. Esto lo dice Lu de Berlín. Debe ser Luz Salomé, evidentemente. A mí en Alemania me había pasado algo parecido, que las calles terminan diciendo Strasse, pero con esa... Se llaman todo Strasse acá. Claro, dije todo así. No, es como calle, es como street. Sí, pero... Ese era medio fácil, ¿eh? Sí, era fácil, pero cuando usted tiene que memorizarse una calle... Sí. Era difícil. Ya que le es Strasse y lo que le queda lo memoriza. Últimos mensajes. Bueno, dice acá Christian Lauer de Castelar, por la tarde encontré un registro del que supuestamente fue el último Castrati. Su nombre, Alejandro Moresky. Lo escuché y verdaderamente es horrible. Sí. Lo que son horribles son los registros. Claro, claro. Nosotros lo hemos pasado alguna vez hace muchos años aquí. Apenas un tramo, pequeño tramo. Estábamos con Dorio en aquel tiempo en Radio Rivadavia, creo. Muy agudo, ¿no? El registro. Sí, claro, bueno. Bueno, pero se escucha una voz fea. Ahora, cuando usted escucha a Caruso, en los registros, todavía eran mucho mejores que este del Castrati, ¿no? Pero todavía eran acústicos. No se escucha bien. No se escucha bien. No es grato. Los discos de Gardel, anteriores a 1925, no son buenos. No tienen interés artístico. Se lo digo como gardeliano. Se lo dije en Barcelona. Sí, a Piña. A Piña, que casi se escandalizó. Sí. Porque yo le dije dos cosas. Le dije que no valía la pena escuchar esos discos. Y que Gardel no cantaba tan bien entonces. Y que en algún momento pasó algo. Que puede estar relacionado con su maestro de canto, ¿no? Claro, claro. ¿Cambió alguna técnica para cantar? Seguramente. Por empezar, bajó los tonos. Seguro eso. Sí. Por empezar, bajó los tonos. Empezó a cantar como barítono, que era. Y no como tenorino que aparentaba en los discos de 1920. Que no son... ¿Por qué estaba más de moda ser...? No, porque él no sabía todavía, evidentemente. No había adquirido la técnica que adquirió después. Ahora, la adquirió medio de golpe. Medio de golpe. Pero no fueron tantos años. ¿Cómo? No. No fueron tantos. La carrera de Gardel fue una carrera corta. Murió a los 45 años. Cuando otros tipos todavía están por cantar por primera vez. Sí, sí. Es impresionante. Pero bueno, usted escucha los discos de Gardel de 1935, que son los últimos. Y son los mejores. Y el disco que escuchamos de ese Castrati era muy malo. Un poco porque sería muy malo el tipo. Pero un mucho porque los registros no nos dejaban escuchar bien. Esa es la verdad. Recién después viene, en 1925, la grabación eléctrica. Y ahí cambia mucho todo. Cambia mucho todo. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Especialmente acá en la Argentina. Cambia mucho todo. Cambian las técnicas. Aprendieron a tocar todo de golpe. ¿Y por qué? Porque eran mucho mejores las grabaciones. Bueno, dale. Bueno, mire. Es interesante. Es el único Castrati, el último. Y el único del cual hay registros. Pero imagínese también usted que era una técnica o una costumbre o un género que ya estaba completamente muerto en 1910. Bueno, dale. Alejandra Burela escribe desde Junín. Muchas gracias. Luis de Costa Azul. Hay muchísimos mensajes, pero vamos a tener que ir a hacer una pausa. Sí, sí, por favor. Dale, dale. Y sí, digamos que igual los leemos a todos los mensajes. Mucha gente dice nunca me leen, nunca me leen. Los leemos, pero para nosotros. Impactores. Sí, porque son muchísimos. Muchas gracias a todos. Pausa. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Estamos cada uno en su casa. Recuerden que nos pueden contactar por el WhatsApp que es 6585-5580. Y si no en redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio. Hablaremos esta noche de algunas metamorfosis, no tan conocidas, que no son tan difundidas. Sí, hay algo que me gusta, es que la gente se convierta en otra cosa. Sí, sí. Es una condición indispensable también para que una obra de teatro crezca, para que el teatro sea interesante. Si nadie se convierte en otra cosa, si no hay cambio en los personajes, tampoco avanza la situación. Y así la vida misma nos transforma día tras día. Muchas metamorfosis de los mitos griegos, de las que hablaremos hoy, fuimos, fuimos, no, fueron, provocadas por situaciones de índole amorosa. En algunas ocasiones, los dioses castigaban con metamorfosis descendentes, es decir, que de lo mejor hacia lo peor, a quienes no respondían a un amor, y en otras, en cambio, era indispensable la metamorfosis para escapar de un acoso poco ingrato. A vos te venía corriendo un tipo, y vos para rajar, te convertías en una caléndula. La primera metamorfosis que recordaremos esta noche es la de un personaje llamado Calco. ¿Qué tal Calco? Sí. Que era rey de los Gaunios, un pueblo muy antiguo al sur de Italia. Parece que estaba enamorado nada menos que de la maga Circe, nuestra amiga, ¿no? Aquella que convirtió a los marinos de Ulises en chanchos. La maga, por esos tiempos, estaba con Ulises, estaba enamoradísima de Ulises, y no correspondió al amor de Calco. Pero Calco era insistidor y no se resignaba. Bueno. Claro, que te cuesta, qué sé yo. Un día pensó que había llegado la oportunidad. Circe le ofreció un banquete. Lo invitó. Calco se hizo presente, muy emocionado. Pero ni bien llegó, Circe, ¿qué hizo? Lo convirtió en chancho. A él también. Y lo encerró en una posilga. Los Gaunios, al ver que su rey no volvía del banquete, lo fueron a buscar. Tocaron el timbre, ahí interrogaron a Circe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Cómo puede ser? ¿Qué el banquete? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Hasta que al final, Circe consintió en devolver al rey, a condición de que nunca volviera a pisar sus tierras y que nunca volviera a importunarla, requiriéndola de amores. Los Gaunios aceptaron y se llevaron al chancho, que ya en su tierra volvió a adquirir forma humana. Calco no volvió a insistir en sus cortejos y ya anciano solía deleitar a sus nietos con la historia de cuando él fue chancho. Les voy a contar de cuando yo era chancho. Sí. Abuelo, contanos. Bien. Segunda historia. Acá, Cánces era una ninfa del Lacio. El Lacio ahí es donde está Roma, ¿no? Personificación del canto. Estaba casada con el rey Pico de los laurentes, al sur de Hostia. Según los mitógrafos, se amaban mucho y muy tiernamente. Un día, en el curso de una partida de caza, apareció ¿quién? Otra vez, la maga Circe. Sí. Que lo vio a Pico y se enamoró de él. Ya seguro que no andaba más con Ulises. Para alejarlo de su séquito, ¿qué hizo? Lo transformó en un jabalí. Si no era chancho, era jabalí. Siempre andaba por él. Claro que tenía el propósito de restituirle luego su figura normal. Imagínese. Bueno, Pico, separado de su esposa, desesperó. Cuando Circe le declaró su amor, él la rechazó violentamente. No se sabe si ya lo había convertido otra vez en un hombre o si la rechazó bajo la forma de jabalí. El rechazo de un jabalí suele ser, digamos, más intenso. Sí. Entonces, Circe, muy ofendida, convirtió a Pico en un zorrito. Quizá debe ser un zorrino. Mientras tanto, Cánces, que en realidad era Cánens, desolada, o sea, la mujer de Pico, andaba errante y ahí andaba a meta a buscarlo a Pico. Agotada sus fuerzas, se dejó caer a orillas del tévere, del río. Dicen que cantó allí por última vez y se diluyó en el aire. Como el canto, el canto se diluye en el aire. Linda, linda esta historia y breve. La tercera historia es la de unas doncellas que se llamaban las protegidas, oriundas de Matunte, que habían tenido la mala idea de negar la divinidad de Afrodita. Y se habían jactado de ser más lindas que Hera. Ah, mira vos, mala cosa. Fueron castigadas, primero por parte de Afrodita, que despertó en ellas deseos que no podían satisfacer. Es el peor de los castigos. Hera también las castigó más o menos a lo mismo. Agudizó esa eterna insatisfacción, convirtiéndolas en estatuas de piedra, pero conscientes. Tal como la estatua de Kondilyak. Una estatua inventada por Kondilyak. Que era una estatua que no decía nada, pero que por dentro tenía una vida de pensamiento muy rico. Pero no podía hablar. No podía hablar ni podía moverse nada. Curioso, ¿no? Ese fue el castigo de Hera para las protegidas. Aquellas que habían negado su belleza, su divinidad, etc. En cuanto a impiedades, veamos qué sucedió con otra historia. Son los hijos de Edímelo. Edímelo tenía dos hijas y un hijo. Visa, Neropis eran sus hijas. Agro era el hijo, el pibe. Vivían todos dedicados al cultivo, como ya veníamos sospechando. En una propiedad apartada. Tenían cosechas muy abundantes, tributaban culto a la tierra, pero despreciaban a los demás dioses. ¿Qué los dioses ni los dioses? Cuando eran invitados a alguna fiesta o sacrificio, en honor a Atenea, por ejemplo, Agro se rehusaba alegando que no le gustaban las mujeres con ojos de lechuza, que es como se representaba a Atenea. Si eran invitados a una fiesta en honor a Hermes, decían que odiaban a los dioses ladrones. Ya se sabe que la primera hazaña de Hermes fue robarse nada menos que unos ganados. Fue cuatrero cuando tenía pocos días de vida. Aprendan algunos niños que a los 30 años todavía no pelan las naranjas solos. Y si se trataba de Artemis, respondían estos hermanos que no les gustaban las mujeres que corrían de noche y que solo cazaban, etc. Atenea, Hermes y Artemis se presentaron en la casa de los hermanos estos, disfrazados. Atenea y Artemis estaban disfrazadas de doncellas. ¡Ay! Como doncellas. Y Hermes como pastor. Hola, soy un pastor. ¿Qué soy yo? Dijeron ser viajeros y necesitar hospitalidad. Somos viajeros, necesitamos hospitalidad. Pero eran dioses. Bueno, los chicos recibieron cordialmente a los recién llegados, creyendo que eran doncellas y un pastor. Se realizó un banquete, Entonces, el pastor, que no era otro que Hermes, decidió ofrecer el banquete en honor de Hermes, justamente. Y las doncellas lo ofrecieron en honor a Atenea y Artemis. Y dijeron, ponemos este banquete bajo la advocación de Hermes, Atenea y Artemis. Al oír estos nombres, los hermanos rompieron en insultos y bromas acerca de la castidad de Artemis y todo lo demás. No habían terminado sus burlas cuando todos ellos recibieron en el acto metamorfosis de castigos. Agro quedó convertido en lechuza. Neropis en gaviota. Ibiza en chorlito. ¿Qué te parece, chorlito? En cuanto al padre, también lo convirtieron. Edímelo fue convertido en cuervo. Bueno, las aves volaron. ¿Qué van a hacer? Abandonaron la casa y los cultivos y la prosperidad para siempre. Última historia. Sagreo es considerado hijo de Zeus y Perséfone. Para engendrarlo, Zeus se unió a Perséfone en forma de serpiente. Zeus quería mucho a Sagreo y lo consideraba su sucesor, aunque el sucesor de un inmortal no tiene mucho sentido. ¿Cómo vas a ser sucesor de un inmortal? No hay sucesión. Claro, claro. Bueno, pero en todo caso le tenía destinada la soberanía del mundo a Sagreo. Pero los hados, los agentes del destino, dispusieron otra cosa. Por precaución contra los celos de Hera, el pequeño Sagreo fue confiado por Zeus a Apolo y a los curetes que lo educaron en los bosques del Parnaso. Pero Hera lo descubrió y encargó a los titanes que lo raptaran. Para escapar, Sagreo recurrió a una metamorfosis, pero eligió mal. adoptó a la forma de un toro y el toro es un animal que no es muy veloz. No, claro, es fuerte, pero no es veloz. Fuerte, pero no es veloz. Y los titanes lo alcanzaron, lo despedazaron y se lo comieron, se lo mancharon a Sagreo. Los mitógrafos dicen que mitad crudo, mitad cocido. Sería arrebatado. Apolo encontró algunos restos entre ellos el corazón que aún palpitaba y se lo dio a Zeus. Y el príncipe del Olimpo fulminó a los titanes y se tragó el corazón de su hijo. Los mentos no explican cómo, pero el caso es que Zeus regeneró a Sagreo, aunque parece que ya no era el mismo. A partir de entonces se llamó Chaco. Ah, sí. ¿Qué quiere que le diga? Habiendo tantos nombres, le puso Chaco. Todos nosotros hemos sido alguna otra cosa y seremos otra distinta. Muchos veríamos esto que somos ahora en edades anteriores con cara de asombro. Muchos no creeríamos allá en el inocente pasado el destino extravagante en el que hemos venido a dar. Esto es algo ni bueno ni malo, solo inevitable. El mismo carácter fugitivo de los afectos, las pasiones, las posesiones. Ese mismo carácter nos produce temor por un lado, pero también la emoción de la dinámica en que la vida fluye por el otro. El amor, por ejemplo, únicamente tiene sentido en tanto es movimiento. También la obra artística cambia. A veces porque cambia la obra en sí, otras porque el que lee, el que la admira, el que la contempla es el que cambia. Es el lector, el que mira el cuadro, el que cambia y no el cuadro. Lindas historias y lindo asunto para ponerse a pensar es el del cambio. Sí. El de la metamorfosis, ¿no? Vamos a escuchar un chamamé que se llama el toro. Sí. Justamente en homenaje a la desafortunada metamorfosis elegida por Zeus para proteger a su hijo. Vamos a escucharlo por Tránsito Cocomarola. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos en la venganza Será terrible por las 7.50 Señoras, señores Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Cosas que no debes hacerle nunca a un gato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy la gatita Carlota Mi novio es el gato con botas Que toca el violín con la mano Con la cola Toca el piano Que lindo, ¿eh? Linda canción Que me hace pensar en las cosas Que no hay que hacerle a un gato Bueno, aquí tenemos la lista Bueno Primero Atención, ¿eh? No utilices tus manos O pies Para jugar con el gato ¿Y con qué quieres que le juegue? Sí A ver Déjeme ver No, por ahí hay que ponerlo sobre el pecho ¿Qué sé yo? ¿Qué? ¿Pero con qué lo pone? Bueno Pero es raro eso A ver, ¿por qué dice eso? Dice Si quieres conservarlos Ah, si quieres conservar las manos O los pies Usa juguetes para gatos O sea, ponete guantes O agárralo con un palo ¿Pero cómo va a hacer eso, señor? Eso para que no lo rasgúne el gato No sé Yo leo lo que dice aquí Bueno, pero Yo no lo agarraría Ni con la mano Ni con un palo Ni con nada, señor Lo que sí es cierto Que hay muchos gatos Que parece que no les gusta Que los acaricien Se ponen nerviosos Entonces, ¿por qué tiene un gato? Bueno Claro, los crió usted Los crió usted así Bueno No les gusta Nunca le tires Un juguete a un gato Que no lo tire a la basura Porque tira el juguete En una trayectoria Que se aleje del gato Para que él pueda cazarlo Pero si vos se lo tirás El gato se pone mal Se pone mal Y no entra en razón Claro Por ahí se asusta O se va a desierto eso Pero tampoco el perro El perro Según estoy viendo No, al revés El perro también No se lo tira al perro No, bueno Pero, por ejemplo Dice No lo eduques A golpes o gritos Claro El perro sí Le tienes que gritar Un poco Si le gritas Si le gritas O lo golpeas Conseguirás que el gato Te tenga miedo O se defienda Claro Busca otras maneras Que no sé Hablarle bien Decirle Mirá Escuchame una cosa Hay que hablarle Como rolón Suavecito Sí, así Sí, hola Mirá Vení gatito A ver, vení Por favor No Porque veo cuando El gato no le gusta El gato emite un sonido Que como un soplido Que es Sí, sí No se oyó nada Señor Bueno Qué poquito Qué vocecita Si el gato está enfermo Señor Es un gato fumador Eso no es un gato Bien No lo persigas al gato No lo mire fijamente Si quiere que venga No lo llame Dale tiempo y espacio Los gatos suelen acercarse A la persona más tranquila Sí, señor Se va a hacer un concurso A ver quién es el más tranquilo Se ponen todo ahí A ver A quién se le acerca el gato No lo arrincones Claro No lo bloquees Para acariciarlo Porque se asustará El famoso gato encerrado Bueno, pero entonces Es lo que digo yo Si usted lo llama Y no viene Y él viene cuando él quiere Sí, señor Usted está mirando la televisión Y ahí se le ocurre Al gato venir Es que el gato Hace lo que quiere El gato Claro Pero usted Cuando él venga No lo rechace No Dele una buena sesión De mimos Claro No aproveches Cuando duerme el gato Para molestarlo ¿Por qué lo va a molestar? Porque le molesta Que lo molesten Cuando Le molesta Que lo molesten Claro, desde luego Pero le molesta Que interrumpan Su sueño Sobre todo Si cuando está despierto Tampoco quiere Que lo toques Para un gato El descanso Es sagrado ¿Qué diferencia hay Entre un gato Y un cenicero Por ejemplo? No La diferencia Sabe cuál es La diferencia Sabe cuál es El que el gato Es arisco Y el cenicero Se deja No Y que el cenicero No es interesado Y el gato Si Hace lo que quiere Este es un informe Totalmente sesgado Y tendencioso Antigato Antigato Claro No, no le voy a permitir El gato El gato No se deja acariciar Cuando Cuando él quiere Se acerca Cuando duerme No hay que molestarlo Es el señor gato Manda a él Pero Usted me parece Que es un poseedor De mascotas Muy patriarcalista Claro Usted quiere Usted quiere dominar ¿Por qué no se compra Un muñeco Si quiere dominar ¿Por qué no se pone de novio? Un muñeco Esto es un gato Un ser vivo Porque escúcheme Las mascotas Tienen que obedecer Al amo Obedecer Vaya a obedecer Usted No le obedece Nadie quiere Que le obedezca A un gato Tiene que molestar A los gatos Usted señor Es un cachirulo Un machirulo Ah, perdón ¿No era cachirulo? No, machirulo ¿Y cachirulo Que vendría a ser? Un cachista Bueno Cuando usted Discúlpeme Cuando usted Se ganó El aprecio Del gato Sí Olvídese Porque Dejándole hacer Lo que él quiere No Claro Los dedos Que tenga Sí ¿Los qué? Los dedos Que usted tenga Si son Los dedos Los dedos O sea la cantidad que sea Diez tengo Bueno, está bien señor Diez dedos Bueno, diez dedos Pero puede usar menos Si quiere Claro Se los va pasando Como A una guitarra Cuando va por todos Los acordes Sí Sí Y se lo pasa Por atrás de la oreja Al gato Y repite la operación Varias veces No tema No tema ¿Y qué gano con eso? Queda registrado En el amor al gato El gato Le marca con eso Le reconoce los dedos Le reconoce todo Y hay una memoria Glandular Que Ah, si yo tengo Muchas memorias Glandular Enseguida me acuerdo Y bueno Por eso Porque es del instinto Que le sale así Están hechos así Atención con esto Que es un tema delicado A ver Dice No lo molestes Cuando haces Sus necesidades Sí Porque puede que lo traumes Sí Claro Lo deja ahí Y deje de usar La bandeja Sí ¿Qué bandeja? No me digas Que lo hacen Una bandeja La bandeja sanitaria Señor Donde tiene las piedritas Las piedritas sanitarias Yo creí que era una cosa Con arena Parecido Hay algunas Son piedras de cal Básicamente Ahora escúcheme Hay un tema Muchas veces El gato Que yo tengo Tengo una gatita Acá en mi casa La gatita Está haciendo las necesidades En la bandeja Y muchas veces Y muchas veces Me mira ¿Qué hace? Me mira Me mira fijo A mí Mientras Porque le tiene miedo Porque está alerta Claro Porque usted le habrá maltratado Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé si mirarla Directamente O mira para otro lado No, mire para otro lado Y no la acaricie Cuando está haciendo Tampoco Ni la llame No No, porque no hay peor cosa Que quedar a mitad del camino De un trance sanitario No, dígamelo a mí Después dice No le tires de la cola No Ni le pises la cola Le pisó la cola Al gato Ese no se caza más No le tires de la cola Con ella se comunican Mirá vos Con la cola Pican las avispas Guardan el equilibrio Y es súper delicada Ah, sí, sí Yo siempre digo eso Si usted empieza a acariciar a un gato Y el gato levanta la cola Para arriba Quiere decir que está todo bien Ajá Bueno ¿En qué sentido? No Sí, no sé No, como que le gusta Que lo está acariciando No, como que le gusta No sé si es como que le gusta No sé yo Como que le gusta Usted Interpreta que todo Todo signo que le hacen Quiere decir me gusta No, pero digo Si levanta la cola Todos los colectivos lo dejan bien Si levanta la cola Incluso el cuerpo A veces levantan Lo arquean para arriba ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere que levante? No, señor Digamos que los gatos Tienen las terminales nerviosas ¿Sabes dónde tienen las terminales nerviosas? No sé En la cola, señor Oh, en qué lugar, eh Y bueno Entonces Por eso Usted lo puede alterar Lo mismo que los bigotes Y las cejas No se lo puede cortar Porque pierde el equilibrio Se cae, sí Se cae, sí No le rasque la barriga Bororón, borón, borón Las patas o la cola Mejor ve directo a la zona delante Ah, delante y detrás de las orejas Sí Como dijo usted Lo que dijo usted Y debajo del mentón Le encantará Sí Debajo del mentón Ay, cómo me gusta que me acaricien Debajo del mentón Parece decir mi gato Mientras me mira subjetivamente No lo levante por la piel del cogote Ay, pero yo he visto a muchos que lo levantan así al hogar Sí, porque es más práctico Así lo levanta la madre a la cría Claro Pero la madre porque no es una persona Con dos manos Que pesa 90 kilos Debe ser por eso No le suele gustar nada Acá dice No lo tomes en brazos Sin haberte asegurado antes De que le gusta Claro Lo primero que dije tenía sentido Muchos gatos prefieren tener las cuatro patas en el suelo Sí, claro Lo levantan Muchas personas también Sí, bueno, claro Ya que las tiene Si las tiene Bueno, es que pónganse en el lugar del gato Imaginen un gigante que nos agarre a nosotros por el aire a 20 metros de altura No nos va a gustar Claro, no No descarte nada A usted le gustaría que tal cosa Esa es la audición de Rolón A usted le gustaría No lo intentes tranquilizar Si de repente aplana las orejas Empieza a bufar o a gruñer Y da latigazos con la cola Que se volvió loco No, no le gusta Es un gato alterado Sí, sí Está nervioso ahí Bueno Dice Estamos seguros de que si respetas a tu gato Y su manera de ver el mundo Él será el primero que se acerque a ti Y ya me tiene podrido este gato Y hace lo que él quiere Pero tiene paciencia A mí no me gusta No, me gustaban mucho los gatos Pero escúcheme Pero después de leer este informe No, no quiero un gato No lo puede molestar cuando come No lo puede molestar cuando va al baño No lo puede molestar cuando duerme ¿Y a quién puede molestar a usted? Usted quiere No, no Pero entonces Aquella famosa frase El gato es mío Y lo molesto cuando quiero No, no Es una falsedad entonces No, señor No es así Además el señor Acaba de dejar expresado Que él quiere un ser para molestarlo No es para molestar Quiere de un prójimo Esa es la idea que tiene usted del amor Señor mío Escúcheme Yo salgo todos los días A trabajar Para comprarle la comida al gato Y después no lo puedo molestar para nada Yo siempre Escucho un ruido Y nunca veo que el gato salga A trabajar para comprar comida para mí No, no Llego a escuchar un ruido a la noche Y no lo puedo despertar Para que me ayude Porque está descansando Claro ¿Para que le ayude a qué? A lo que sea, señor A contarle sus penas El perro distinto El perro te mira Y vos le contás las cosas Y el perro te mira Como diciendo Bueno, está bien Si usted quiere un animal Que se deje molestar por usted Como parece que esa es la idea Que usted tiene de un perro Bueno, tenga un perro Y moléstelo todo lo que quiera Si se deja No es molestar Pero el perro sabe Que está ¿Qué va a saber? El perro no sabe ni dónde está Si no, no estaría en su casa un perro Y entonces ¿A qué estamos jugando con los animales? Si yo fuera perro Venía de su casa Sacándonos a los animales Para contagiarnos La peste El perro está agradecido ¿Qué se contagia? ¿Qué hace con el gato? ¿Qué se contagia? El perro cada vez que usted sale a trabajar El perro mueve la cola diciendo Va a buscar comida para mí Claro, se da cuenta Y ladra en señal de recibimiento Guau ¿Qué quiere decir? Hola Eso dice usted No quiere decir hola Yo por ejemplo Le arrojo un palo a un perro Y el perro lo va a buscar Claro Y se lo trae Y me lo trae Y bueno Está bien No se gana gran cosa con eso Es cierto Pero muchos perros aprenden a traer el diario Bueno No se gana gran cosa con eso tampoco No, tampoco Bueno, mire Estamos muy atrasados Bueno, mire Acá me están haciendo la seña Es una vergüenza Déjeme decir Que este informe es una vergüenza ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo Con los términos en los que se expresó todo el informe Bueno Bueno Quiero dejarlo sentado Pero quiero decir Yo lo que quiero decir ¿A Carlos sentado? ¿A quién? Al señor este Al gato Que le tiran cosas a los perros Hagamos una pausa Por lo que más quiera Continuamos en la venganza Será terrible Por las 7.50 Momento musical del programa Hoy viernes También es el momento de convocar Al trío sin nombre Cuyos integrantes son Manuel Moreira Martín Caco Dolina Y licenciado pentacadémico Ale Dolina Muy buenas noches ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Muy bien Muy bien Bueno Bueno digamos que está cada uno en su casa Y que siguen ejecutando Estamos esperando Estamos esperando Estamos tratando de inventar la vacuna del trío sin nombre Claro Porque nos dimos cuenta que hay un problema muy grande con las vacunas actuales Que es que tienen todos nombres que provocan escupir Como Sputnik o Pfizer Nosotros queremos hacer una que no genere eso por lo menos Bueno Está muy bien Y ustedes digamos En el orden En la prioridad De vacunación ¿En qué lugar estarían? Último Último Sí Creo que no hay No hay escalafón menos esencial Que el de nosotros tres Sí, sí, sí Venimos últimos de la fila No sería mala idea empezar a hacer el escalafón por atrás En vez de empezar por el principio Los primeros vacunados serán no Habla el presidente y dice Los últimos vacunados serán fulano, mengano y sultano Sí, claro Para que ya vayan sabiendo Sí, sí Claro, para que no se queden esperando de gusto Claro Yo empezaría por la gente que habla cerca Sí, claro Los que escupen mucho también Sí Claro Este Y eso uno lo tiene que decir como Una confesión, ¿no? Por ejemplo, tener un formulario O decir Si usted escupe mucho Del uno al diez Sí Yo escupo muchísimo Sí, sí Usted es un ocho Yo soy una persona que escupe mucho Sí, sí Cuando hable, cuando canta especialmente Y cuando va a la cancha Y cuando va a la cancha En el alambrado Pero a eso lo hago a propósito Ah Al Nineman Bueno, mire Hay gente No solo hay gente esperando la vacuna Hay gente esperando Que suene su tema interpretado por el trío sin nombre La gente hace pedido Y acá no se despachan No, no se despachan Bueno, tenemos hoy dos canciones Vamos a empezar por la canción seria No de serie Este Y se trata de una canción De las más lindas En mi opinión De Luis Alberto Espineta Ah, qué bueno Una canción que le gusta a Barton además Porque esto es muy importante ¿En serio van a ser esa la que les pedí? Barro tal vez De barro Esa es la que más me gusta a mí Sí Esa es la que me gusta a mí Muy bien, muy bien Es la primera vez que les gusta una canción a ustedes Es la única que me gusta en realidad Bueno, y también dedicada a nuestro amigo y primo Moyo Sí, ¿a Ricardo? No Otro Al primo Pero bueno, también a Moyo Ahora digan que es Ricardo Moyo Ahora sí, le tenemos que dedicar ¿Qué va a ser? Sí, pero sí Creí que era Ricardo Moyo Y dedíquesela Si no vamos Vamos a quedar mal Vamos a quedar mal Sí, para Ricardo también entonces Y él escucha el programa Va a estar esperando La pedía mucho La pedía mucho En una época Claudio Villarruel también Ah Bueno, y dedíquesela también Porque veo que si no se pone cargoso Sí Bueno, barro tal vez Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo Canción Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo Canción Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Muy linda versión Muchas gracias por haberme lo dedicado tan especialmente Sí, muy especialmente Sí, muy especialmente Se la dedicamos más o menos a la más gente dedicada que vacunada tenemos Sí, sí Bueno, es el momento de la música de serie, por favor Es el momento de la música de serie Tenemos muchos pedidos para esta canción Porque usted sabe, Barton Que nosotros lo que hicimos es empezar con canciones muy, muy, muy pedidas Así la gente se entusiasma y después hacemos cualquiera Hola, yo la página me dijeron Sí, sí Sí, pero ese es otro tema, señor Sí, sí, claro Lo digo para ver si podía cambiar de tema Ah Bueno Barton, ¿usted o yo hablar de la serie The Office? ¿Usted o yo? Sí, la estoy mirando ¿La está mirando? Sí En este momento ¿Y qué opina? Bueno Esa costumbre que usted tiene De venir así a las sesiones de terapia No puede continuar Bueno Esta canción la pidieron muchísimo, muchísimo María, Pastur, Rick, Roberto, Anne En distintas redes sociales Y especialmente para alguien que nos hizo una especie de chantaje Con algunas imágenes del trío sin nombre Que es Martín Farina Que amenazó con, digamos, llevar a sus redes Unas fotos que nos comprometían si no hacíamos esta canción Ah, caramba, caramba, caramba Claro, es la parte de extorsiones también, ¿no? Sí, sí Es importante En este programa es muy importante Todo lo que tiene que ver con el chantaje Casi todo lo que hacemos es en base al chantaje, básicamente Sí, claro, desde luego Martín Farina es un buen nombre Para que le pongan a usted en una nota Errando al nombre Sí, pero eso no Creo que soy al único del trío sin nombre Al que le aciertan el nombre Es cierto Es verdad, es verdad Bueno, entonces para Martín Caco Farina El tema del oficio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro Pero esta es instrumental ¿Pero qué pasa? Acá está al frente La babosa Así es Es toda una melodía de la babosa Aquí la tengo La tengo en la mano Así que vale Perfecto Sí, también el otro día hubo una controversia Porque pedían la de la gente 86 Que también es instrumental Sí, sí, claro, claro Esa es válida Pero me parece que es bastante apta para el trío Sí, la gente que pida Pida y después nosotros vemos Claro, nosotros podemos inventar Puedo hacer otra salvedad Y ya está Que ayer no me acordaba A quién Teníamos que dedicarle la canción My Brave Face De Paul McCartney Y me acordé Que era para Federico Así que Ahí está ¿Qué Federico? ¿Qué Federico? ¿El del Fóval? No No Otro Peor Le dicen Fede Fede Que te mato Bueno El que no se llama Fede Es el sordo gansé Que está esperando Ya al borde de la indignación Así que Lo hacemos pasar Maestro Aquí le piden para Ana La vieja serenata La vieja serenata La había pedido antes Alguien No sé quién Vamos a ver Este sí Lo conocemos todos Muchachos Esta noche Saldremos por los barrios A revivir las horas De un tiempo que pasó Será una pincelada De viejas tradiciones Que al sol de una guitarra dirán Que no murió Te cantó En noches de luna llena Junto a tu reja su amor Y al escuchar del trobero La dulce de la dulce de la dulce queja ganara Abriéndose en la ventana Muchas gracias Muchas gracias Por todas las parroquias florecen los balcones La vieja serenata del mozo trovador Y parece que hablará Y parece que hablará Camine sin balones Como pidiendo acaso la vuelta del cantor Por eso es que esta noche muchachos Los invito Pondremos en la noche Y al ver que las ventanas se abren despacito Muchachos Esta noche yo pierdo el corazón Mujer Mujer, mujer, mujer Mujer, mujer, no te olvidar Aquel que fue y te cantó En noches de luna llena Junto a tu reja su amor Y al escuchar del trobero La dulce de la dulce queja ganara Abriéndose en la ventana Muchas gracias Se oyó Qué lindo, maestro Muy bien Gracias Y ya se siente el clamor de la trompeta de Gillespie ¡Papá! Y sensate se habían pedido hace un par de días Que no la vean Por favor Insensate se Perfecto ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Debemos marcharnos Mi familia le piden también aquí Sí, vámonos por mi familia Bueno, estoy de acuerdo Mi familia Sí, señores Somos músicos de honores Tenemos ¡Sí, tenemos! Una orquesta ¡Una orquesta! Varias degeneraciones Si tú quieres Todavía Escuchar la melodía ¡Puede, depende! ¡Puede, depende! El instrumento ¡El instrumento! Que tú tenjas ese diga Si toco la trompeta ¡Purro, purro, purreta! Si toco el clarinete ¡Purro, purro, purrete! Si toco el trombón Como digo Rolón, si todo es Rolón, 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 Rolón. Vamos niños, que estamos repasando las vocales, la letra O. Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre. Oye, que no recuerdo lo que tocaba, mi abuela. Dímelo con disimulo para que los niños... Los niños están presentes. Los niños no entienden. Esta es la parte de las vocales que los niños deben estudiar en sus casas. Toca siempre la corneta y mi abuelo con el dedo. La de los dedos, hombre. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, como dijo el moncín, si toco el trompeta, si toco el trompeta. Poro, pom, 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 pom. ¡Adiós! 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 Gracias.